Estamos en Medellín, Colombia, 3 de octubre del año 2019, con María Eugenia, que nos va a dar un testimonio. Yo vine a don Aurelio porque, primero que todo, tengo que darle las gracias. Hace un mes, no recuerdo exactamente la fecha, vine con mi hijo porque estaba muy preocupada, porque las cosas no estaban funcionando, ni su matrimonio, ni su vida, todo lo tenía hecho un caos. Él no quería entender, estaba pegado de una adicción, o sea, la vida no estaba funcionando y es un hombre ya mayor. Entonces, me pegué de esta ayuda que es muy grande y que quiero darle gracias, muchas gracias, porque después de que se le hizo esta terapia, su vida cambió totalmente, está dedicado a hacer sus trabajos, a ordenar su vida, o sea, fue un cambio total, total, en su matrimonio, como hijo, en su trabajo. Es como si se hubiera vuelto a nacer. Claro que hay cosas por corregir, pero es mucho en un rato, corregir toda una vida. Yo le quiero dar muchas gracias. Un rato. ¿Cuántas sesiones necesitamos para eso? Una. Una sola sesión. Una sola sesión en un rato, porque no fue más que un rato para cambiar una vida de 42 años y entrar a sentir paz, porque es mi hijo, y si él está bien, yo estoy bien. Entonces, yo quiero dar gracias a don Aurelio y gracias a Dios. Bueno, muchas gracias por este testimonio. Los invito a los cursos que dicto en diferentes países donde enseño estas técnicas. Consulten nuestra agenda en el sitio aureliomejia.com También pueden ver videos, no solo allí, sino también en el sitio hipnosis y sanaciones. Hasta la próxima.